Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Vamos a continuar con el Con el curso Solo dejen mandarles la hoja Bien, el día de ahora Vamos a trabajar Este El tema Que tiene que ver con Los filtros Creo que la mayoría Hemos Interactuado con estos filtros Acá tienen la hoja Ahorita se les acaba de mandar el grupo Y hemos trabajado como Como oyente Hemos trabajado Perdón Como Con filtros Y ya tenemos Más o menos una idea De lo que De lo que podemos estar tratando Solo que ahora Pues vamos a aprender La forma de poder La forma de poderlos Digamos Ampliar En el aspecto De la información Que podemos Perdón Perdón Lo voy a compartir Lo podemos ir Utilizando Digamos Entonces Por ejemplo El objetivo De ahora Es que ustedes Puedan encontrar Datos específicos Por medio De filtros Y para eso Vamos a A conocer Todo lo que podemos hacer Con 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 los filtros ¿Verdad? Los filtros Como ya sabemos Este Nos ayudan A poder manejar Grandes cantidades De datos Que Nos permite Seleccionar O filtrar Según criterio Según la información Que nosotros Buscamos Para la La búsqueda De esa De esa De esa parte ¿Verdad? Los podemos Este Los podemos Como Invocar O llamar Por medio De La Del menú O submenú Edición Y En Digamos En el menú Inicio Menú Submenú Edición Acá Lo podemos Encontrar Como esta Parte O Lo podemos Encontrar En En el menú Datos Submenú Ordenar Y filtrar ¿Verdad? Aquí donde dice Filtro Sí Donde dice Filtro Este Filtro Este Lo que Lo que me va A dar Es O me va A presentar Es Los datos Que Estamos Buscando Pero Según Este Un criterio A utilizar Pero Pero También De De la Mano Este Llevamos Lo que Es La Parte De Bueno Por ejemplo Si yo me Posiciono en una Tabla Y le doy Datos Logran ver Que al darle El El botón Filtro Me permite O O puedo Obtener Dentro De los Encabezados Puedo Obtener Unas Como Unas Como Unos Botones Que Adentro Hay más Como Funciones O O Algunas Propiedades Que me Permite Buscar Me Permite Buscar Y Eso En su Momento Que le Pongo El Criterio Me Va A Generar La Información Solo Con El Criterio Que Estoy Buscando Pero Por lo Menos Para Mi Verdad El Tema Del Filtro Este Se Encuentra Mezclado O Se Encuentra Como De Una Manera Paralela O Lo Que Digamos Es De Una Manera Complementaria El Botón Ordenamiento Que También Lo Encontramos En El Menú Inicio Submenú Edición Y Acá Donde Dice Orden Personalizado O Los Atajos Para Poder Ordenar De De Manera Alfabética Alguna Columna Entonces Vamos A Trabajar Lo Que Ahora Es El Orden Personalizado Y El Filtro ¿Verdad? Como Les Decía Lo Podemos Invocar De Esta Forma Cuando Nosotros Comencemos A Filtrar Perdón Cuando Comencemos A Filtrar Nos Va Aparecer Esa Pestañita Que Aparece Acá Como Que Fue Un Botoncito Y Cuando Comencemos A Ordenar Se Nos Va A Perturar Esta 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 Ventana Que Tenemos Acá Cuando Yo Le Doy En Una Tabla ¿Verdad? cuando le doy en una tabla por ejemplo el botón o el comando ordenar me activa esta ventana que tengo acá esta ventana es donde le vamos a dar el criterio para poder ordenar repito, ya me pasé ahorita al botón de ordenamiento porque les decía que el filtro va de la mano con el ordenamiento y muchas veces primero tenemos que ordenar la información y luego con eso comenzar a filtrar entonces cuando aplico el proceso de ordenamiento se me va a activar esta ventana donde acá tengo el criterio que le voy a dar para poder ordenar es decir, si vamos a ordenar por ejemplo por medio de el nombre alfabético del jugador o del jugador de la plantilla pues le doy el criterio ¿verdad? acá le puedo decir si quiero ordenarlo según el valor de la celda según el color según el color de la celda o la fuente o algún icono o formato condicional acá le digo si lo quiero ordenar de menor a mayor de alfabético ¿verdad? de la a la z o de la z o sea, el criterio acá donde dice criterio y si es numérico pues me va a parecer de orden ascendente o descendente o sea, es decir si el criterio que tengo acá ordenado es por medio de orden alfabético por medio de un texto me va a pedir si lo quiero ordenar de la a la z o de z a la a o sea, de manera alfabética y si acá tengo un valor numérico me va a pedir que lo ordene de manera ascendente o descender si tal como parece en esta parte de acá el tema del filtro entonces una recomendación que tenemos que tener presente antes de trabajar con filtros o trabajar con ordenamientos es de que cuando nosotros trabajamos con filtros manipulamos mucha información y a veces cuesta regresar al estado original de como encontramos la tabla primero les voy a dar un primer gran consejo primero no trabajen directamente sobre la tabla madre o la base de datos principal cuando queramos utilizar la parte del filtro o la parte de la herramienta de ordenamiento es decir si esta fuera mi tabla principal donde estoy depositando toda la información donde estoy depositando toda la información no trabajen directamente sobre esa tabla sino que hagan una copia como ya lo aprendimos por ejemplo le voy a dar clic derecho acá le digo que haga una copia de la hoja que se llama ordenamiento estatus considerando que esa fuera la tabla madre donde estamos depositando toda la información sí entonces por qué por qué hago la copia porque como les repito si nosotros comenzamos a ordenar comenzamos a a manipular la información nos van a nos va a generar de que después no podamos encontrar este no podamos encontrar la forma de regresar al estado natural como teníamos los datos y entonces después nos puedes configurar alguna información que tengamos relacionada a esa tabla entonces es el primer gran la primera gran consejo que les doy digamos este poder cuando están trabajando con ordenamientos o con filtros hagan una copia de la hoja o en todo caso hagan una copia del archivo porque para mí por lo menos utilizar los filtros u ordenamiento lo hago cuando ya estoy bien seguro de lo que voy a hacer o sea decirle como decirle si por ejemplo tengo una una tabla como esta que solo son 28 datos no habría muchos problemas de estar trabajando directamente en la hoja principal si digamos que esta fuera la hoja o la tabla principal pero cuando son demasiados datos lo más seguro es que de esa infinidad de datos agarre otras hojas para poder hacer fórmulas reportes o algo por el estilo y si la muevo este voy a generar que las fórmulas se corran o los gráficos o lo que estén trabajando y ya no logren encontrar este el formulario el resultado original ¿verdad? especialmente si esta hoja está compartida entonces el primer consejo es o hacen una copia de la hoja o hacen una copia del archivo ¿me explico con esto? ¿se ha explicado? bien lo otro es que cuando tengan por ejemplo en esta tabla que ya tiene un formato similar al que tengo acá que tiene un color encima luego uno digamos que va combinando un estilo de la tabla cuando comencemos a ordenar o cuando comencemos a a filtrar ese formato se va a perder especialmente cuando estamos trabajando con el ordenamiento entonces nuevamente mejor hagamos una copia y sobre la copia comencemos a trabajar a manipularla a filtrarla a ordenarla y así si en dado caso por decirles algo termino de manejar la información solo cierro el archivo borro lo que he estado trabajando y por lo menos la tabla principal no se va a perder la información acá tengo una una tabla donde tengo la plantilla de un equipo deportivo donde tenemos factores de predominancia tengo el estatus tengo el nombre del jugador tengo el número de la camisola la edad a ese momento que se tomó la información su posición de juego el total de partidos que jugó los goles anotados y como un promedio de goles por digamos que por esa temporada o esa campaña porque si ustedes notan tiene una fórmula donde divide los goles por la cantidad de partidos que han jugado entonces este es como el promedio de goles por 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 campaña como les decía antes de de trabajar una tabla especialmente aquellas que ustedes no han hecho traten de investigarla traten de entenderla traten de de ver cómo está conformada en el aspecto de decir bueno voy a ver la tabla esta tabla cómo está conformada está conformada por 28 datos ustedes pueden ver que esta que esta plantilla de jugadores viene dado para para quizás para un deporte llamado fútbol porque tiene porteros defensas laterales y y medios o lo que se le llama volantes ya sea laterales o centrales luego podemos ver que tiene un correlativo del 1 al 28 y esta fila de acá de la izquierda tiene fórmula vean tiene un correlativo o una serie por medio de de una fórmula que eso es lo que vamos a ver más adelante ya sea mañana o pasado cómo crear series y tenemos este una fórmula acá que me marca por medio de goles que hace la división entre los goles anotados entre los partidos jugados porque es importante hacer hasta poder hacer este este análisis porque cuando comienzo a ordenar a veces las fórmulas se pierden por el hecho de este que se corre la fórmula inicial verdad entonces por eso le digo que lo investiguemos entonces esta tabla digamos esta esta columna que está aquí esta columna que está acá donde está el correlativo sirve para cuando esta esta tabla esta empresa ustedes puedan al momento de tener impresa la hoja verdad ustedes le dicen al compañero a la compañera este por favor ubicate en el en el en el en el deportista o en el atleta número 7 que tiene el correlativo número 7 que tiene la fila número 7 entonces ya pueden hablar que se están indicando a se están refiriendo a Saúl Barahona entonces esta columna de acá no me o sea no es correcto estarla como ordenando ya que este este correlativo siempre debe ir de esa forma verdad entonces debo de comenzar a ordenar a partir de la columna estatus si a partir de la columna estatus vean lo que voy a hacer ahorita voy a seleccionar desde la celda C7 hasta donde dice la celda J35 y le voy a dar clic en el botón ordenar cuando vuelvo a repetir vean para que tengan para que logren notar o estén conscientes de lo que está sucediendo yo selecciono desde la C7 y cuando le doy clic perdón aquí me me equivoqué si ustedes notan yo había seleccionado hasta aquí arriba lo logran ver hasta C7 pero ahora cuando le di clic en ordenar Excel se ha bajado un poco porque se ha bajado un poco porque cuando le di clic en ordenar tengo marcado mis datos tienen encabezados que indica esto que si le dejo un cheque a ese botoncito a pesar de que yo seleccioné a partir de la C7 este me está diciendo de que la primera columna él va a tomar como encabezado es decir que va a comenzar a ordenar a partir del acceso C8 porque está diciendo que este es un encabezado que no se debe de mover y que los ordenamientos deben de hacerse solo a partir de la celda del encabezado hacia abajo si yo le quito el ustedes podrán ver que hoy si está seleccionado hasta la C7 y está tomando el encabezado como un dato más y si le doy aceptar digamos le pongo un criterio que ordenemos por la columna la columna D que es el nombre y que ordene según el valor de la celda y que lo ordene de la a la Z él va a tomar este dato de aquí arriba el encabezado como un dato más entonces aquí donde dice nombre lo va a considerar como que fuera un nombre propio y lo va a ir ordenar en la posición de la n ¿verdad? pero porque no le estoy marcando que mi columna tiene encabezados entonces si le doy clic ahora si lo ha deseleccionado y está diciendo que los datos se van a trabajar de aquí hasta abajo ¿me explico con esa parte del encabezado? ¿me logras explicar con esa parte que quiero que vean por ejemplo si yo comencé a seleccionar de aquí ¿verdad? de la C7 pero si yo selecciono a partir de la C8 donde están solo los datos y le doy ordenar vean lo que está ocurriendo como le estoy diciendo que mis datos tienen encabezados él se ha bajado una una fila más y considera este de aquí como un encabezado entonces en esta ocasión como yo seleccioné abajo del encabezado aquí si no le tengo que dar clic para poderlo este poderlo para poder dar una instrucción a Excel de que ordena a partir del dato total que le he dado verdad de la parte total que le he dado entonces sin darle aceptar a los que tienen la hoja sin darle a aceptar seleccione la tabla a partir del C7 el primer ejercicio ¿verdad? el primer ejercicio seleccione la tabla C7 le dan ordenar ordenar y logren ver que se mueve la columna cuando tiene el check acá y luego se lo quitan y van a ver cómo sube el rango seleccionado una vez logren ver identificar ese cambio le dan cancelar y hacen el siguiente ejercicio ya no seleccionan desde aquí arriba sino que desde aquí abajo y le vuelven a dar orden personalizado y como pueden ver acá seleccionar el check entonces el de arriba se ha de seleccionado porque lo considera como que fuera una columna un encabezado se lo quitan y acá pueden ver que está seleccionando todo el área de trabajo sin darle aceptar solo den seleccionar luego activan el orden y le dan cancelar cuando termine practiquen eso ahorita les voy a dar dos minutos solo voy a deseleccionar acá practiquen eso ahorita no no Gracias. ¿Lograron interactuar con esto? Bien, vamos entonces a comenzar a utilizar la herramienta, ¿verdad? Vamos a comenzar otra vez a, ahorita les comparto, vamos a comenzar a utilizar ya la herramienta en sí, la herramienta ordenar. Ahorita les comparto. Entonces, por ejemplo, digamos, tengo la tabla y vamos a ordenar ahorita según el nombre de esta plantilla. Bueno, acá, acá, cada hoja, cada hoja está teniendo como, tiene como, como decirles, por ejemplo, aquí dice, la hoja se llama ordenamiento estatus, es decir, es la forma en que vamos a ordenar, por medio del estatus, ¿verdad? Por medio del estatus. Entonces, voy a seleccionar desde la C7. Le doy ordenamiento. Y ustedes logran notar, como aquí les estoy diciendo que estoy marcando que tiene encabezados, me, se posiciona, yo voy a seleccionar a partir de la C7, se baja una fila porque me dice que, identifica que esta, esta fila de acá, es en el encabezado. Entonces, la, la separa para que no se mueva de ahí, ¿verdad? Para que no la ordene, para que no la ordene, ya que los datos están a partir de la C8 hacia abajo. Le digo, ¿qué criterio quiero utilizar para ordenar? Le voy a decir que lo ordene en base al estatus. Sí, en base al estatus. Le digo que lo ordene de la, de la A a la Z, o sea, de manera ascendente. Si fuera de la Z, la A sería descendente, y que tome el valor que se encuentra de, dentro de la celda. Entonces, acá, se va a ordenar según los valores que tengamos en esta columna. ¿Qué valores tenemos aquí? Tenemos titulares, suplentes, y de T, que significa director técnico. Le doy a aceptar, y ahorita me ha hecho un ordenamiento sin seleccionar la columna, porque recuerda, la columna N, ¿verdad? Porque la columna B, porque recuérdense que esa columna es común, independientemente de qué tipo de ordenamiento tenga. Entonces, ¿cómo pueden ver? Como solo existe un DT, que es el entrenador, me ha colocado acá, de manera alfabética, como primero va la D, me ha colocado el nombre, me ha colocado el estatus del entrenador, luego ha ordenado todos los suplentes, miren, y luego ha ordenado todos los titulares. Entonces, acá, si ustedes pueden notar, el formato que tenía la tabla, que iba un color ladrillo, luego un color zapote, se ha perdido, por eso les digo que mejor hagan una copia en la base de datos, porque se les va a desconfigurar la información. Entonces, acá hemos hecho un ordenamiento por medio de el estatus. Practiquemos esta parte, por favor, y si pueden, mandan el evento, solo regálenme un minuto, para mientras practican. Gracias. Bien, veo que ya mandaron la información. Ya Alma y Azucena han mandado. Ok, acá tenemos. Como les digo, tenemos el ordenamiento según el estatus, ¿verdad? Si ustedes pueden notar, como les digo, se ha perdido el formato, y para regresar a la tabla original, que era esta que está acá, pues lo único que me queda, siempre y cuando no haya escrito, es darle control Z, ¿verdad? Pero no puedo regresar a un estatus original, por eso que repito, siempre trabajemos sobre una copia. En mi caso, como yo estoy trabajando sobre una copia del archivo, lo voy a ir trabajando directamente sobre la tabla. Ahora vamos a ordenar según el número de camisola. Selecciono. Bueno, hace poco creo que les mandé un, un, un TikTok, ¿verdad? Un Facebook, o les mandé un, un videíto corto, de lo que era utilizar los filtros, ¿se recuerdan? No sé si algunos lo vieron por ahí. Créanme que fue de manera intuitiva, no sabía que el tema que seguía, no me recordaba que el tema que seguía, era filtros, entonces ahí pueden tener una, una opción. Al ordenar por camisola, si ustedes notaron, cuando aquí ordenamos, cuando hicimos el ordenamiento del estatus, acá en esta parte se ordenó de manera ascendente, de la A a la Z, o de la Z a la A, acá, como vamos a ordenar según el número de la camisola, y el número de la camisola es, un número, ustedes podrán notar, que si yo selecciono el rango, pero le pongo el criterio, el número de la camisola, ahora aquí, me ordena, el criterio de ordenamiento es de menor a mayor, o de mayor a menor, o sea, como es un número, ¿verdad? Cambia de mayor a menor, o de menor a mayor, ya sea, este, digamos que, es lo como la, como el homólogo a, cuando trabajamos con texto, que es de la, de la A a la Z. Si yo quisiera agregar un segundo, lo vamos a ver cuando, cuando agreguemos, por ejemplo, voy a hacer una copia de esto, le voy a, voy a crear una copia, de la, de la hoja que se llama camisola, y quisiera, digamos, hacer un ordenamiento, digamos, quiero hacer un ordenamiento, en base a, el estatus, que es, digamos que es, DT, titular o suplente, pero después de, después de haber hecho, el ordenamiento, por, por estatus, quiero que, cuando me, como si, cuando nosotros hicimos el ordenamiento, me dejó arriba, el director técnico, me dejó todo esto suplente, vean, un mismo tipo de estatus, y me dejó, todos los titulares, pero yo quiero que, cuando ya haya hecho esta selección, por ejemplo, los suplentes, haga una segunda ordenamiento, que estos, que están aquí, se ordenen, por orden alfabético, es decir, voy a hacer como un segundo nivel, de ordenamiento, puedo hacer hasta tres, o cuatro ordenamientos distintos, entonces, acá, voy a hacer, un ordenamiento, por estatus, luego le voy a decir, que agregue un nivel más, que después de haber hecho, el ordenamiento por estatus, haga un ordenamiento, por nombre, es decir, va a ordenar la tabla, por estatus, como lo hicimos en el ejercicio anterior, una vez haya quedado ese ordenamiento, se va a ir solo al bloque, digamos, de suplentes, se va a ir solo al bloque, digamos, de titulares, y ahí adentro, va a ser una mini ordenamiento, si, un mini ordenamiento, por orden alfabético, le doy a aceptar, que quiere decir, vean, en el ejercicio anterior, lo que había ocurrido es esto, miren, ha hecho, un ordenamiento de suplentes, pero si ustedes notan, primero iba Leonel, después Ronaldo, después Fabián, Rolando, Fabián, porque así como lo encontraba, así lo ordenaba, en cambio aquí, que es lo que ha hecho, miren, tengo, que me lo ha ordenado por tipo de estatus, me ha puesto suplente, pero luego me ha ordenado por orden alfabético, primero Aníbal, después Antonio, Arturo, es decir, primero los nombres que van con A, y así hasta llegar a la Z, si ustedes pueden notar, digamos, donde es Aníbal y Antonio, son, comienzan con A, y con N, entonces, ¿qué es lo que hace Excel para ordenar? Primero busca, la primera palabra, ¿verdad? si la primera, si la primera letra es igual a la otra, a una celda que ya tenga una letra A, por ejemplo, se va a la siguiente letra, acá, la A y la N, son similares para estos dos nombres, entonces, si esas dos letras siguen siendo igual, se va a la tercera letra, hasta que logre encontrar una diferenciación, por decirles algo, si aquí se llamara Antonio Borbón, y este se llamara Antonio Ham, va a evaluar todo el nombre, y ve que son iguales, se pasa al apellido, y como Borbón comienza con B, y Ham comienza con H, lo ordena primero Aníbal Borbón arriba, y Aníbal Ham abajo, pero el ordenamiento lo ha hecho, hasta que logre encontrar una diferencia, en el nombre o en la palabra, ¿me he explicado con esto? Sí. Muy bien, entonces hagan una copia del archivo, de la hoja, ¿verdad? y ahora ordénenlo, como lo he hecho acá, le voy a dar control Z, ordénenlo, por, status, por status, y luego lo ordenan por nombre, y le va a quedar una especie, de este resultado, que es más importante, vamos a ver si eso está, me hable y cuando hacer sobre el archivo, pero se va a ser asistente y un embargo, vamos a ver si va a trabajar, y vamos a ver si te va arotar. Tratemos de trabajar esa parte Que nos quede ordenado Bueno, aquí ya mandaron una evidencia Por estatus Y por nombre Acá tenemos otra evidencia Bien Este Nos vamos a extender un poquito Espero no les moleste La disculpa del caso Que Me Había un tráfico pesado Este Para reponer los 10 minutos Que Los 10, 5 minutos Que Que quedaron pendientes O que están pendientes Por arrancar un poquito tarde Entonces acá ya tenemos Como que una práctica de ordenamiento Luego Pues Vamos a ordenar Vamos a ordenar Por el color Que tiene las Que tiene la Este Las celdas Miren Voy a hacer lo siguiente Voy a colorear acá Una celda de color amarillo Y le voy a cambiar la fuente Para que tengamos más colores disponibles ¿Verdad? ¿Sí? Entonces Digamos lo siguiente Vuelvo a seleccionar Control Shift Hacia la derecha O con el mouse Le voy a dar Orden personalizado Le voy a decir Que ordene Según Estatus Y acá Que lo ordene Por el color De la celda Una vez Le diga El color De la celda Me va a pedir los colores ¿Cuál es el que va a priorizar? Le digo Amarillo Y acá le digo Que me lo ponga O sea Lo que va a hacer es Va a ordenar Por estatus Pero solo los que tengan Color amarillo Y me lo va a poner Ya sea Arriba de la tabla O Abajo de la tabla Le voy a decir Que en la parte superior Le doy a aceptar Y acá me ha ordenado Solamente Los que se encuentran En un color de celda Amarilla Y Este Lo ha Lo ha Este Lo ha Lo ha Ordenado Pero si ustedes notan Este No 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 Miren Acá me deja titular Titular suplente Y aquí me ha dejado titular Porque lo ha ordenado Por color No lo ha ordenado Por El valor Que aparece en la tabla Sino que lo que ha hecho Es Eh Ordenarlo por color Lo logran ver Y la otra Que puedo hacer es Seleccionar Bueno Voy a regresar A la Al dato Inicial ¿Verdad? Lo voy a Le voy a Voy a como decirles A Hacer una copia No voy a hacer Que después no Voy a hacer dos copias Entonces En la primera He ordenado Por color amarillo Lo que predomina Es el color No 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 Lo que aparece En la celda No la palabra De la celda Aquí lo tengo Por color amarillo Y acá lo voy a Ordenar Por El color Siempre lo voy a Procesionar Por status Por el color De la fuente Solo tengo Blanco Y me ha hecho Este ordenamiento Le voy a cambiar Este Este Digamos por ejemplo La fuente A esto Le voy a poner Rojo Para que se diferencie Porque el negro Como que lo toma Como por de Power Permítanme Voy a ordenar Por Como les digo Por Por color De fuente Solo que le cambié Aquí a rojo Para que se logre Ver la diferencia ¿Verdad? Status Color De fuente Ahora Si me pide Entre blanco Y rojo Le digo Que quiero Que en la parte Roja Y que me lo pongan En la parte Superior Y aquí Me ha ordenado Este La parte De La Oigan bien No los colores Amarillos ¿Verdad? Sino que por El color De la fuente Y para que se Quede ordenado Acá Miren Lo que podrías Hacer es esto Miren Le doy Agregar un nivel Le digo Status Entonces ¿Qué es lo que va a hacer? Primero Va a ordenar Todas las celdas Que tienen Color de fuente Roja Una vez haya hecho eso Los va a ordenar Por estatus O sea que aquí Ya se va a ver Ordenadito Miren Titulares Y suplentes Le doy a aceptar Y ahora si Miren Ordeno de manera De la manera Ordenada Miren Me ha dejado Me ha dejado arriba Todas las filas Que tienen Color fuente Roja Fuente de color Roja Y luego ha hecho Una segunda Subclasificación Ordenamiento Mejor dicho Por estatus ¿Me van siguiendo hasta acá? ¿Se ha logrado ver? Practiquemos eso Por favor Logremos practicar Esto que está acá Primero Hagan dos copias ¿Verdad? El ordenamiento Por color de celda Luego El ordenamiento Por fuente Y le dan Una segunda Subclasificación Que ordenar Por estatus Muy bien Otro detalle Miren Otro detalle Préstenme ahorita Solo un minuto De atención Para mientras practican Otro detalle Solo quédense viendo La pantalla Digamos Por decirles algo Voy a hacer una copia acá Póngame atención A este detalle Si Yo solo selecciono Este rango Que está acá Y le aplico El ordenamiento Le digo que no Tiene encabezados Vean Vean el rango Que estoy seleccionando Solo de aquí hasta acá Los otros no Entonces Como solo ese rango Le he seleccionado Si yo ordeno Por estatus Que sería la columna C Al darle a aceptar Como solo tengo seleccionado Este rango Excel ha ordenado Solo ese rango Y los demás No lo ha tocado Si ustedes los notan Entonces hay que tener cuidado También que si yo quiero Hacer un ordenamiento Solo por rangos Dentro de una tabla También lo puedo hacer ¿Lo vieron? Bien Practiquen lo que están Practicando Lo que pueden practicar No lo ha tocado Los otros no Los otros no Aquí Transitas Y Y Y Y Y Gracias. Bien, vamos a ver. Bien, entonces, avancemos, ¿verdad? Bien, con la parte de ordenamiento, ¿tienen alguna pregunta? Bien, repito, aquí nuevamente, si ustedes notan, nuevamente tengan cuidado que cuando comienzan a ordenar, o sea, digamos que ustedes tienen una lista y lo ordenan para ya dejarlo ordenado, valga la redundancia, dejarlo ordenadito por nombre alfabético y todo lo demás, está bien, ¿verdad? O sea, trabajen directamente sobre la tabla, pero si solo es para hacer consultas o para probar algún tipo de, validar algún tipo de ordenamiento, trabajen sobre una copia. Ya que es bien difícil regresar a este, digamos que esta es la tabla original, va a ser bien difícil regresar a este. Es la recomendación que les doy. En el tema de filtros, solo permítanme curucear, 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 curucear algo, curiosar algo. Acá tengo un dato más grande, miren. Acá tengo, por decirles algo, una tabla. Donde tenemos más de 100 datos, bueno, 100 datos, ¿verdad? Donde tenemos los pedidos que se prepararon en cada una de las fechas. Por ejemplo, tenemos que el día 1 de febrero se han preparado 21 pedidos. Y acá tenemos el código del preparador, el nombre, la ruta que preparó y los bultos preparados. Digamos que esos 21 pedidos fueron trabajados por una cantidad de empleados. Entonces, veamos. Pongamos en práctica lo que vimos en el, los que vieron el video que les mandé entre semana o en fin de semana. Dándole clic en una esquina. Y presionando, control, shift, L. Y vean, me invocó ya los filtros. ¿Lo han logrado ver? Control, shift, L. Prueben y le va a activar el filtro sin necesidad de irse al menú. Muy bien, Douglas, muy bien. Entonces, acá, dependiendo en qué columna me vaya colocando, ahí se va a hacer el filtro. Si yo me coloco en la columna de bultos preparados, la información que voy a poder criterio, que voy a poder ocupar como criterio va a ser los valores que se encuentran acá, ¿verdad? Entonces, miren, voy a filtrar, por ejemplo, en la columna de código de preparador, o en nombre, mejor dicho, en el nombre, y le voy a dar clic acá. Entonces, por ejemplo, quisiera ver que Eric, miren, al escribir acá solo la palabra Eric, o escribir, por ejemplo, una E, me va a ir reduciendo el universo, con la R, me va a ir reduciendo el universo con alguna palabra o nombre que comience con E, R. O lo puedo, ¿cómo decirle? Lo puedo buscar dentro de la lista que tengo, porque aquí me están dando los datos de los nombres, ¿verdad? Lo selecciono total o lo desexelecciono. Por ejemplo, si tengo que buscar Eric, lo puedo buscar de una manera visual, acá lo tengo, para que, si solo quiero seleccionar a él, desexelecciono el total, busco el nombre de Eric y lo selecciono. O lo puedo escribir aquí, ¿verdad? Como lo estaba haciendo, escribirlo aquí directamente, Eric, y ya me lo ubica, ¿verdad? Aquí me está diciendo que va a filtrar de esos 100 datos, solo la información que corresponde a Eric Francisco Jovel-Celis. Le doy a aceptar, y acá me ha seleccionado solo la información de Eric. Como este filtro lo he hecho en esta columna, ustedes lo logran ver aquí y acá como un embudo. El botón tiene esta imagen, pero cuando ya filtro, se coloca un embudo. Eso lo que me está diciendo es que en esa columna estoy haciendo el filtro. Y puedo hacer filtros de filtros. Por ejemplo, aquí marqué en la primera columna, marqué a Eric, pero yo quiero saber cuántas veces Eric preparó, por ejemplo, la ruta 192. Le doy a aceptar, y aquí he hecho un filtro de filtros, ¿vean? ¿Lo logran ver? He marcado a Eric, y he logrado nuevamente filtrar Este, he logrado filtrar O sea, como haciendo un doble filtro, ¿verdad? Haciendo un doble filtro Sí, haciendo un doble filtro ¿Lo lograron ver? ¿Lo lograron ver? Sí Bien, entonces practiquemos Puede repetir esa parte, por favor ¿Del doble filtro? Sí, del doble filtro Ok, voy a hacer lo siguiente, ¿vean? Voy a volver a Digamos, volver a hacerlo, ¿verdad? Este cero Acá selecciono un nombre, ¿verdad? Le doy clic en el botoncito, selecciono que quiero filtrar a Eric Y acá me aparece Eric, y acá me aparece Eric, le doy a aceptar Si tú notas, aquí me ha filtrado toda la información que tiene dentro de esta base de datos, solamente Eric Sí Bien, pero quiero seguir haciendo una segunda filtro Quiero saber cuántas veces Eric preparó, por ejemplo, la ruta 195 Hago un segundo filtro, pero para eso me he ido a la columna de la ruta, ¿verdad? Digito 195, o lo busco y lo selecciono Y acá he logrado ver, filtrar el nombre de Eric Y las veces que preparó la ruta, 195 ¿Lo has logrado ver? Sí, hoy sí, gracias Vaya Practiquen eso y manden información Y acá he logrado ver Si quiero quitar el filtro Sí, si quiero eliminar el filtro Una de dos, ¿verdad? Llega un momento que la tabla es tan grande Ancha, hablando Digamos que tantas columnas Que a veces hago filtro, de filtro, de filtro, de filtro O sea, puedo hacer hasta cuatro filtros de una sola vez Cinco filtros si quiero Pero después cuando la quiero volver a su estado natural No me acuerdo cuál fue el primer filtro, el segundo filtro, el tercer filtro y así, ¿verdad? Entonces sencillamente lo que hago es le doy clic aquí en el botón filtro Y ya regresa la tabla a su estatus natural, ¿verdad? A su estatus natural Bien Por acá están mandando imágenes, están mandando avances, perfecto Entonces veamos lo siguiente Aquí hemos filtrado por un criterio, ¿verdad? Nuevamente, veámonos elegante Como decía el video, ¿verdad? Sabemos que los influencers nos influye, ¿verdad? Pero digamos Control-Shift-L Me ayuda a poder Por medio del teclado Activar el filtro Veamos otra parte que puedo tener con el filtro Miren Si el filtro Acá arriba Si ustedes notan aquí arribita No vayan a confundir Por eso es que se los he hecho separados No vayan a confundir el ordenamiento con filtros Porque el ordenamiento va a realizar Lo que hicimos En los procesos anteriores Y les va a desconfigurar la tabla El filtro no Solo termina ocultando lo que no quiere ver Entonces vamos a filtrar Por texto Vean, por texto Aquí aparecen otra vez las condiciones booleanas Es decir Es igual a Comienza por Termina por Entonces le voy a poner aquí Por ejemplo Comienza por Y me tira este cuadro Miren Aquí tengo la función i O la función o Por ejemplo i es una doble condición Por decirles algo Que comience por la palabra e Y Veamos Lo voy a Lo voy a hacer aquí En el menú de bultos preparados Porque se va a entender mejor Por ejemplo Que sea Que es Mayor que Ciento Digamos 300 Por ejemplo Que sea mayor que 300 Y Menor Que 700 O sea Aquí se está cumpliendo Ese rango O sea Le estamos diciendo Que sea mayor a 300 Pero que a la vez sea menor que 700 Se tienen que cumplir las dos condiciones Aquí dice la función i Si le doy a aceptar Solo en esta columna Aquí pueden ver el filtro Me ha filtrado los valores que están Entre 300 Y 700 ¿Lo han visto? También Puedo Digamos Le voy a quitar el filtro Puedo ocupar Como les decía La función o Por ejemplo Que esté Que es Mayor que 300 O Voy a agarrar este dato Aquí Miren 1337.40 O 978 O es igual a 978 ¿Qué quiere decir? Que va a filtrar Todos aquellos valores Que sean mayores a 300 O Es igual a 978 Le voy a cambiar el criterio Porque 300 es muy bajo Es mayor Que 1000 Le voy a poner Vean Le voy a poner 1200 Le voy a poner O Igual A 978 Entonces Ahora sí Bueno Lo vamos a seguir Depurando Permítame Porque Demasiado datos Me queda Que es mayor Que Le voy a poner 1400 O es igual A 978 Ahora sí Son poquitos datos Miren Me ha filtrado Todos los valores Arriba de 900 De 1400 Y por acá Tiene que estar El de 978 Vamos a ver Si me lo filtró Me voy a ir aquí Y dentro de los datos Que tengo aquí Filtrados Acá lo tengo Y aquí se encuentra Vean Entonces Quiero hacerlo Que se vea Es mayor Es mayor que 1500 Le vamos a poner O Que es igual a 978 Y que hay bastante Tato Permitá O es igual A 978 Está rebelde Esto Quiero ver si me agarra El 978 Aquí he marcado Los valores mayores A 5000 O 978 El 978 No lo está marcando Vamos a ver Por qué A ver si lo tengo Por acá Saben por qué No lo agarra ¿Verdad? Porque Arriba Estoy poniendo Como una Estoy poniendo Como un Un bucle Lo que se le llama Estoy poniendo Como un Como un ciclo Infinito Como un ciclo Círculo Vicioso Le digo Que busque Valores Arriba De 5000 O que sea Igual a 978 O sea El 978 Nunca lo va a encontrar Porque comienza a buscar De 5000 Para arriba Si Yo mismo estoy creando Como un ciclo Infinito Entonces Lo que voy a hacer Es Le voy a poner Arriba De 5500 Y voy a agarrar Un valor Exacto De 5000 Por ejemplo Quiero ver Qué valor Tengo De 5000 Le voy a decir Valores arriba De 7000 O 7000 Así Valores Valores Igual Vamos a ver Si me funciona Así 978 O Voy a cambiar Los rangos O mayores A 7000 Bueno Se vuelve Un bucle Todavía Aquí me ha seleccionado Los valores Arriba De 978 Bien Para qué nos puede servir Esto Vean Para qué nos puede servir El tema Del filtro Vámonos A las estadísticas Y por ejemplo Si quisiera saber Cuántas rutas Preparó Luis Recinos Acá Filtro Luis Le doy a aceptar Y Al seleccionar Los datos Por ejemplo Esto que está acá Puedo ver Que aquí abajo Logran ver aquí abajo La cantidad de datos Que tiene Me está contando Aquí donde dice Recuento La cantidad De Tiene 14 Rutas Preparadas En ese En esa En esa base De datos ¿Verdad? Entonces Filtro a Luis Selecciono Digamos Las rutas Que preparó Aquí arriba Aquí abajo Puedo ver Que ha preparado Dice donde dice 14 Lo que me está contando Es La cantidad De celdas Que se encuentran Llenas con datos Aquí no importa Numérico Sino que aquí Solo es La cantidad De celdas Llenas ¿Verdad? Porque si ustedes notan Aquí dice A212 Eso ya lo vuelve Como un texto Entonces aquí La estadística Yo digo que Luis Preparó 14 Si me voy Donde Eric Vuelvo a filtrar Y escribo Eric Este Puedo ver Por ejemplo Que él ha preparado Aquí abajo Lo puedo ver 18 rutas Le doy 18 Y así Sucesivamente Puedo ir Filtrando Las rutas Que ha ido Preparando Cada uno De los auxiliares Quiero saber Por ejemplo De estas 14 rutas Cuántas rutas Preparó Las 150 151 Etcétera Etcétera ¿Verdad? Por Experiencia Porque era la gente Que estaba a mi cargo Las 150 Para acá Están preparadas Por medio de Abel Marvin Y José Entonces voy a filtrar A Marvin Marvin Preparó 9 rutas Voy a filtrar Por la 150 Acá lo tengo Miren Y de esas 150 Preparó Una Luego Filtro Por la 152 Ha preparado Solo una vez La 151 No la preparó Luego Busco la 153 Y 154 La 153 Ha preparado Solo una vez Y la 154 La ha preparado También solo una vez La 156 Una sola vez 53 54 56 50 No preparó Y vamos a evaluar La 157 Y la 158 57 Una 58 Una 160 Una vez Y 161 Una vez Entonces Acá tengo Los 9 datos Vean Entonces Bueno Incluso aquí Me falta una ¿Verdad? Porque Digamos De las que estoy Buscando Probablemente El preparó Otras rutas De más ¿Verdad? Entonces Eso me puede Servir Para poder Preparar Para poder Generar Estadística ¿Verdad? Entonces De tarea Terminen De llenar Este cuadrito Y Este Mandan La información Cuando le hayan Trabajado ¿Verdad? Y No sé Si hay Preguntas Preguntas Hasta acá Yo probé Con el Para que le Preciera El 978 Ajá Con el mayor Igual que Vamos a ver Ah Bien Tienes razón Fíjate Pero lo pusiste Como primero Sí ¿Qué pusiste acá? Mayor Igual a O mayor Igual que Mayor O igual que ¿Y aquí ¿Qué pusiste? ¿Qué valor? El 978 Ah no Claro Lo que pasa Que por ejemplo Yo le ponía Así Mira Es mayor Igual a 5000 O Es igual A 978 O viceversa O sea Nunca lo va a encontrar ¿Por qué? Porque lo primero Que hace Es filtrarlo Por 5000 Y dentro De 5000 No está El 978 Por eso Que me da Nunca lo encuentra Hago Hago como Un bucle Infinito O sea Hago como Un ciclo Vicioso Y por último También puedo Filtrar por colores Miren Si yo quisiera Filtrar por color Como aquí solo tengo Dos colores Aquí estoy viendo Solamente Los colores Que quiero ver Por ejemplo Lo que a veces A mí en un momento dado Por ejemplo Lo que hago es Reviso la tabla ¿Verdad? Y voy marcando Voy a ver Quiero Marcar por ejemplo Abel Entonces vengo Y lo marco En color amarillo Si Lo marco En color amarillo Entonces Como ese dato Al quitarle el filtro Se pierde ¿Verdad? Se pierde Entonces le digo Yo me acuerdo Que Abel Lo filtré Por color amarillo Y aquí lo tengo Entonces ya le puedo poner Y con un formato Condicional Por ejemplo Que aparezca El nombre Abel Que se ponga amarillo Y después lo puedo filtrar O sea Puedo combinar El formato condicional Con el filtro ¿Se ha logrado ver Toda esta parte? ¿Preguntas hasta acá? Sí Sí Lo pude ver Muy bien No Solo practicar más Que sea fácil Así es ¿Verdad? Practicar un poquito de más Perfecto Entonces en todo caso Nos vamos a quedar hasta acá Pasen una feliz noche Y primero yo nos vemos mañana A la misma hora Feliz noche a todos Siempre me voy a Siempre me voy a conectar ¿Sí? Tal vez por ahí Un poquito de atraso Pero por el tema del tráfico Algo por el estilo Pero incluso Aún así Veo que no alcanzo a llegar Me conecto de otro lugar Siempre me voy a conectar Así que por eso No se preocupen ¿Verdad? Ahí lo único que me puede hacer Es que Que pues Que el señor me llame a sus puertas ¿Verdad? Pasen una feliz noche Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Falta ver que llegan a Marte Pasen una feliz noche Así como Buenas noches 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 Buenas noches